Hola y bienvenidos a otro vídeo de Amatefácil. En este vídeo voy a resolver el quinto ejercicio de la primera clase del curso de Algebra Lineal. Si no han visto esa primera clase les voy a dejar el enlace en la descripción y en las tarjetas del vídeo al curso de Algebra Lineal para que vayan y la vean para que así puedan entender este vídeo de aquí. Bueno, el ejercicio nos pide demostrar que el sistema dado por estas ecuaciones tiene solución única si y sólo si se cumple que A11 por A22 menos A12 por A21 es distinto de 0. Observen que esto de aquí es como multiplicar en diagonal este coeficiente por este de acá menos este coeficiente por este de acá. Es de hecho un determinante 2x2. Bueno, entonces para que podamos estar seguros de que un sistema 2x2 tiene solución única debe cumplirse esta condición y si esta condición se cumple entonces el sistema tiene solución única. O sea, aquí son dos afirmaciones. Es un tipo sí y sólo si quiere decir que si suponemos que tiene solución única entonces esta es la consecuencia y si suponemos esto de aquí entonces la consecuencia es que hay una solución única. Bueno, pues hay que demostrar ambas afirmaciones. Pero antes de empezar con la demostración vamos a simplificar el sistema eliminando una de las variables. Vamos a aplicar el método de eliminación. En este caso voy a eliminar la variable y. Para eso podemos multiplicar la primera ecuación por el coeficiente que tiene la y de la segunda. O sea, la primera ecuación la multiplicamos por A22 y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por A12. De esa manera vamos a lograr que los coeficientes de y sean iguales. Pero para que se eliminen necesitamos que tengan diferente signo. Entonces vamos a necesitar que una de las dos ecuaciones se multiplique además por un signo menos. Entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar la primera ecuación por A22 y la segunda ecuación por menos A12. Al hacer esas multiplicaciones obtenemos estas ecuaciones de aquí. Entonces observen cómo los coeficientes de y son ahora iguales pero aquí este es negativo y este positivo por lo que al sumar las ecuaciones se nos van a eliminar las variables y. Entonces sumamos la segunda ecuación a la primera ecuación obteniendo esto de acá. Observen que se suma este término con este de aquí. Aquí están. Las y se eliminaron así que en la primera ecuación ya no aparece y. Y estos términos de aquí también se suman. Aquí está. Bueno y la segunda ecuación es exactamente esta de aquí. Simplemente la estoy copiando tal cual. Bueno en la primera ecuación podemos nosotros factorizar la variable x. Entonces al factorizar nos queda esta expresión de aquí. Y la segunda ecuación podemos escribir esta de aquí o la ecuación del sistema. La segunda ecuación realmente que es más sencilla. Entonces yo voy a escribir esa ecuación de aquí. De hecho observen que es lo mismo que si ahora esta segunda ecuación la multiplicáramos por menos 1 sobre A12. Sí que es una de las operaciones válidas que podemos hacer con las ecuaciones. Y entonces así obtenemos de regreso nuestra segunda ecuación del sistema. Bueno pues entonces nuestro sistema se nos ha simplificado hasta este sistema de aquí. En el cual en la primera ecuación ya solamente hay una variable que es la x. Entonces vamos a llamarle ecuación 1 a esta de aquí. Ecuación 2 a esta de acá. Y ahora sí vamos a empezar con la demostración. Hasta aquí lo único que hice fue simplificar el sistema. Entonces vamos a empezar con la primera afirmación. Esta de acá. Que si se cumple que esto de aquí es distinto de 0. Entonces esto implica que tenemos una solución única. Y en un momento vamos a demostrar la otra implicación. Bueno para aplicar esta afirmación de la primera ecuación observen que si esto de aquí es distinto de 0. Justamente esto de aquí es lo que está aquí multiplicando a la x. Entonces esto que está multiplicando a la x lo podemos pasar dividiendo. No lo podríamos pasar dividiendo si esto de aquí no supiéramos que es distinto de 0. Porque recuerden que no podemos hacer la división entre 0. O sea para poder pasar esto de aquí a dividir al otro lado tenemos que estar seguros que es distinto de 0. Entonces por eso ya con esta hipótesis sabemos que este coeficiente es distinto de 0. Lo pasamos dividiendo y ahí tenemos ya el valor para x. Entonces ya tenemos la solución para x pero todavía no tenemos la solución para y. Entonces hay que obtenerla también. Entonces ahora podemos sustituir este valor de x en la segunda ecuación. Simplemente lo sustituimos aquí. Ahí está. Y de aquí podemos despejar y. Entonces este término que está aquí sumando lo pasamos al otro lado restando. Y ahora este a22 lo podemos pasar dividiendo. Pero otra vez hay que tener cuidado porque puede ocurrir que este a22 en realidad no sea distinto de 0. Puede ser que sea igual a 0. Entonces para poderlo pasar dividiendo vamos a suponer primero que es distinto de 0. Y ahorita vamos a analizar qué ocurre si este coeficiente fuera igual a 0. Entonces si es distinto de 0 lo podemos pasar dividiendo. Y aquí haciendo todas estas operaciones que son simples operaciones algebraicas podemos simplificar esta expresión hasta esta de acá que es parecida a esta de aquí. De hecho esto es lo que nos lleva a la regla de Cramer que ya más adelante lo iremos viendo. Bueno entonces ya tenemos la x y la y que son las soluciones de este sistema en el caso en el que se cumple esta condición de aquí y que además a22 es distinto de 0. Vamos a ver qué pasa si a22 es igual a 0. Si a22 fuera igual a 0 entonces observen que la segunda ecuación se nos va a convertir en esto de aquí. A22 vale 0 entonces nada más tenemos a21 por x igual a b2. Entonces de aquí ahora este a21 podemos pasarlo dividiendo pero de nuevo ocurre la pregunta. ¿Sabemos que el a21 es distinto de 0? Bueno en este caso sí lo podemos garantizar porque estamos todavía bajo la hipótesis de que esto de aquí es distinto de 0. Entonces si a22 vale 0 significa que este primer término vale 0 y solamente este de acá es distinto de 0 y esto a su vez equivale a decir que cada factor es distinto de 0 porque si uno de ellos fuera igual a 0 entonces ya el producto sería igual a 0. Por lo tanto a12 y a21 son distintos de 0. En particular este de aquí es distinto de 0 entonces al pasarlo dividiendo ya tenemos el valor para x. Ahora que tenemos el valor para x podemos sustituirlo en una de las ecuaciones originales para obtener y. Por ejemplo vamos a sustituir en la primera ecuación y entonces de aquí podemos despejar y. Entonces al sustituir obtenemos esto de aquí, este término pasa a otro lado restando y ahora este a12 lo podemos pasar dividiendo otra vez porque sabemos que el a12 y el a21 son distintos de 0. Entonces este de aquí pasa dividiendo y ahí tenemos ya el valor para y. Que si hacemos aquí las operaciones algebraicas podemos simplificarlo hasta esta expresión de aquí. De hecho observen que estas soluciones que obtuvimos para x y para y son las mismas que habíamos obtenido antes en el caso en el que a22 era distinto de 0. Solamente que en esas expresiones hacemos a22 igual a 0 y entonces eso se reduce hasta esto de acá. ¿Sale? Entonces ya vemos que si se cumple esta condición, que esta expresión es distinta de 0, entonces eso nos lleva a una solución única, la cual ya determinamos aquí. Bueno pues vamos a demostrar ahora la otra afirmación. Vamos a demostrar que si el sistema tiene solución única, entonces eso implica que esta expresión es distinta de 0. Pero en lugar de demostrar esto directamente resulta más fácil demostrar el contrarrecíproco. Recuerden que el contrarrecíproco es negar esta afirmación y eso debe implicar la negación de esta afirmación. Entonces algunas veces es más fácil demostrar el contrarrecíproco que la afirmación original y lógicamente son equivalentes las dos. O sea es lo mismo demostrar esto de aquí que demostrar esto de acá. Demostrar que la negación de esta expresión implica la negación de esta de acá. Y esta es la contrarrecíproca. Bueno pues esto es lo que vamos a demostrar. Pero bueno ¿qué significa negar que esta expresión es distinta de 0? Bueno pues que esta expresión es igual a 0. Esa es la negación. ¿Y qué significa negar que la solución sea única? Bueno pues que la solución no es única. O sea puede ocurrir que hay infinitas soluciones o que no hay solución. Porque de hecho ya en la clase anterior vimos que solamente hay tres posibilidades para la solución de un sistema 2x2. Puede tener una solución, puede tener infinitas o puede no tener ninguna. Son las únicas posibilidades. Entonces si no ocurre el caso de solución única tiene que ocurrir alguno de los otros dos. Ya sea que hay infinitas o ya sea que no hay solución. Entonces esto es lo que vamos a demostrar. Que si esta expresión es igual a 0 entonces eso implica que hay infinitas soluciones o que no hay solución. Bueno pues si esta expresión es igual a 0 observen que de la ecuación 1 aquí esto es 0. Entonces tenemos que 0 es igual a esta expresión de acá. Entonces ¿qué puede pasar? Puede pasar que esto de aquí también sea igual a 0 o que sea distinto. Entonces si esto de aquí fuera distinto de 0 tendríamos una contradicción. Tendríamos que 0 es igual a una cantidad distinta de 0 lo cual no puede pasar y en ese caso entonces estaríamos ante un sistema que no tiene solución. Ahora ¿qué pasa si esto de acá sí era igual a 0? Bueno pues si esto era igual a 0 entonces ahora hay infinitas soluciones. Porque simplemente nuestra primera ecuación del sistema sería 0 igual a 0 y las soluciones las estaría dando únicamente la segunda ecuación. Esta de aquí. Entonces obtendríamos infinitas. Vamos a calcular esas infinitas soluciones. Para empezar el sistema como es un sistema 2 por 2 nosotros podemos suponer que en la segunda ecuación al menos este coeficiente o este de acá son distintos de 0. No pueden ser ambos iguales a 0 porque entonces ni siquiera tendríamos una variable en la segunda ecuación y no podríamos estar hablando en realidad de un sistema 2 por 2. O sea realmente la segunda ecuación sería un 0 igual a otra constante y ya dependiendo de si es consistente o no es consistente bueno pues tenemos o infinitas soluciones o no hay solución. Entonces vamos a suponer aquí para simplificar las cosas vamos a suponer que o bien el coeficiente de x es distinto de 0 o bien el coeficiente de y es distinto de 0. ¿Sale? Entonces ¿qué pasa si el coeficiente de x es el que es distinto de 0? Bueno pues en ese caso podemos despejar la x de esta ecuación. O sea ese término pasa a otro lado restando y el a21 lo podemos pasar dividiendo y entonces ahí tenemos ya la solución para x en términos de y. Entonces y puede adquirir cualquier número real. O sea y puede ser igual a t y entonces x va a ser igual a esta expresión sustituyendo aquí t y t puede ser cualquier número real. Entonces ahí está el conjunto infinito de soluciones. Y en el otro caso en el que a22 es el que fuera distinto de 0 bueno pues lo mismo nada más que en este caso podemos despejar y. Entonces este término pasa restando y el a22 pasa dividiendo. Entonces ahora x es el que puede ser igual a t y sería igual a esta expresión aquí sustituyendo t y t puede ser cualquier número real y ahí tenemos el conjunto infinito de soluciones. Entonces con eso ya hemos terminado la demostración. Ya vimos que si esta expresión es igual a cero entonces o bien hay infinitas soluciones o bien no hay solución. Y entonces con eso hemos demostrado ya ambas afirmaciones por lo que hemos terminado la demostración. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo.